Cuando tú no estás, no sé de mí En la oscuridad, temo sin ti Un viaje sin retino final En el cual no quiero pensar Nunca había conocido un igual como tú Cuando tú no estás, no sé de mí En la oscuridad, temo sin ti Y cuando tú no estás, no sé de mí En la oscuridad, temo sin ti Dijiste que me ibas a olvidar Sé que tú quieres volver Un cuento también tiene su final Me enseñaste lo que hoy yo sé Tú bien sabes, íbamos subiendo Juramos un amor eterno Para lo nuestro no hay remedio Siempre tú vas a estar en mis sueños Me dijeron que estás durota Haces squat, tienes grande la nalgota ¿Qué tal si salimos una noche? Repetimos lo que hicimos en el coche Si, sin destino final En el cual no quiero pensar Nunca había conocido un igual como tú Cuando tú no estás, no sé de mí En la oscuridad, temo sin ti Si, cuando tú no estás, no sé de mí En la oscuridad, temo sin ti Dímelo eco Díselo cuckoo Eddie Sensei La sociedad secreta Brian C Willen 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 No estás, no sé de mí En la oscuridad, temo sin ti No estás, no sé de mí ¿Qué tal si salimos unido No estás, no sé Solo No estás, no sé de mí No estás, no se